Batalló con personal y después está y con todo Ven, pide papel y tijera para ver quién empieza Por favor, ven, ven, pide papel y tijera No se elegís quién empieza y quién termina Arranca oro, termina oro, arranca oro, termina oro Arranca oro, responde a mi que termina Skycer ¡Vamos, oliva! ¡Mirá qué bien! ¡Ey, ni una quinta o no! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡A la cuenta de tres, dos, uno, tiempo! Tengo el estilo más bueno y arranco el instrumental Como pego, como quiero negro, te voy a matar Pasaron los meses y te pude enseñar Pasaron cinco meses y seguí saber rapear Y voy contra este novato que solo tira la rima Tengo el estilo bueno y yo te bajo la autoestima Este no me gana, salgo campeón de compre Pura técnica épica y nunca me responde En serio, yo tengo el criterio y vengo a dimitir Porque enseguida este ya lo mato y lo voy a sentir Vos fuiste mi maestro y lo tengo que admitir Pero al maestro ahora le toca salir Enseguida, sale ganó y este pasa Se la arrasa y yo provoco un orificio Porque este es mi vicio En esta batalla tenés menos ventaja que el Spider-Man sin edificio Me lo tiras prima buena, me parece que le gano Me quiere ganar, me quiere ganar hermano Yo le tiro rap del bueno, se lo doy en la mano Es Yoda porque mi maestro se me quedó enano Así te tiro arriba, me parece que le reviento Quiere ganarme el tonto, lo hago en el movimiento Quiere ganarme el tonto, pero este se descoce Yo me siento en el mundial porque ya te cerré el closet En placer, serio, pero normal que yo te dañe En placer, serio, pero normal que yo te dañe Mejor que tu pareja ahora te acompañe Tengo el estilo más bueno y este nunca sabe Soy Yoda, va a ganarme que la fuerza te acompañe Cuando rimo como quiero encima de la instrumental En serio, vana, yo nunca fui un feo El campeón de esta compre tiene el nombre y el Doroteo Si nada que hiciera, esto va en vano Voy a matar este hit porque es solo un fracaso Me excusas de escribirme la sos un fracaso Tienes más escrita que el portafolio de un escribano No lo puedes admitir porque bueno, enseguida este solo se aterra Que me ponen a batallar este hijo de perra Es más al pedo que invitar un manco a un campeonato de piedra papel de tijera La puta madre Tres, dos, uno, tiempo Quiere ganarme pero tiro rima buena en el terreno Quiere ganarme el tonto pero no suena bueno Quiere ganarme el tonto pero mi rima tierna Es como poner a un ciego con lentes de visión nocturna Si te tiro el flow muy bueno que este me quede ganar Me parece que le entoro a la instrumental Quiere ganarme el tonto salió muy mal porque es sentimental Pero hoy sentí metal y te grabaste En serio, y ahora yo te la explico Vos solo sos un novato así que cierra el pico Los dos me están tirando encima no más chico Hay batalla a todos contra todos No es por equipo En serio, es para mi que vos serías un novato Encima que es tan malo Para mi que es contrato Es un tiro libre En el área que es cerca Y de tiro libre puse una beca En serio, yo te hago ya confota Porque este cuacho acá solo se azota Vozos como la selección de San Marino Broda Porque en este estudial tenés más derrotas que victorias En seguida, este ya no lo va a admitir Pero es bueno, es cuando yo me cebo Vos me ganaste la compa pasada y eso lo acepto Pero ya decepciono una vez y no decepciono de nuevo Bueno, tiro rima que no en preparada Si me quiere ganar pero le gano en improvisada Yo tenés que gané la compa Vibrada Por lo menos tenés una derrota aceptada Te lo gano de verdad Yo a este le hago lo que quiero Quiere ganarme el tonto Pero yo le pego De verdad yo digo que le hago lo que quiero No me acompaña la fuerza Es el hip-hop y el mejor compañero ¡Tiempo! Aplausos para Scott Que el paro dice el paro A mi izquierda gano por favor La que ve horrible Se saludan después guris Se me termina la tarjeta de memoria Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 La concha de su madre ¡Pasadores! ¡Un aplauso para Scott y Gabalisco!